¿Qué notas mis chasteles? Hoy estamos en la bella ciudad de Estelín y es que el día de hoy vamos a darle un pequeño tour para que visiten algunos sitios públicos interesantes que ustedes tienen que venir a visitar siempre que anden por esta tierra esteliana. Pues sí mis chasteles espero de que estén listos. ¡Empezamos! Bueno mis chasteles ahora estoy en el parque 16 de julio de la ciudad de Estelín un parque amplio un parque espacioso donde las familias pueden venir a disfrutar. Me comentan que todos los fines de semana aquí hacen varias ferias, que hacen varias actividades. Es un parque bien bonito, bien hermoso de que siempre que andes por la ciudad de Estelín lo tienes que venir a visitar. Bueno chasteles esta es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de acá de la ciudad de Estelín. Una iglesia bien hermosa mis chasteles y miren clase de movimiento que hay en la ciudad de Estelín. O sea es un movimiento bárbaro de que semana a semana. Bueno chasteles quiero darle un dato curioso acerca de este monumento que está aquí en la ciudad de Estelín. Estos fueron los restos de una bomba que supuestamente no explotó y que queda en el barrio El Calvario. Este es un punto de referencia de la ciudad chasteles. Cuando le digan vamos de la bomba a dos cuadras al norte, este es el punto de referencia de la bomba. Bueno chasteles y ahora estamos en otro de los sitios públicos que ustedes tienen que venir a conocer aquí en Estelín. Y es la Plaza Domingo Gadea que alberga la Biblioteca Municipal a este lado y también alberga el Museo de Historia y Arqueología de acá de la ciudad de Estelín. Son sitios interesantes que ustedes tienen que venir a visitar. Vamos a tratar de entrar al Museo de Arqueología y Historia para que lo veamos un poco. Miren chasteles, este es el símbolo de la ciudad de Estelín. Yo pensé que le decían el brujito Pero acá me dicen que representa a lo que es un chamán Allá en el fondo ustedes pueden ver El vestigio de cómo se vestían los chamanes en esa época Interesante la historia de Estelí Nos cuentan que ese mural que está ahí Cuenta la historia del sitio conocido como Guagualí Que era donde vivían los primeros pobladores Que estuvieron aquí en la zona de Estelí Descubierta por el doctor Dávila Bolaño Por eso así se llama el museo Alejandro Dávila Bolaño ¡Suscríbete! Miren este es el primer instrumento que tocó Don Felipe Urrutia Uno de los artistas más importantes del departamento de Estelí Y aquí podemos ver objetos de antigüedad Miren qué hermoso todo eso de antigüedad Miren esa consola Qué hermosa esa consola de antigua Miren aquí está un poco de la historia de la catedral de Estelí Miren clase de transformación desde 1920 Cómo se fue transformando 1940 estuvo construida Aquí tenemos imágenes antes de la insurrección Tenemos en los años 70 Miren cómo era la catedral Hasta que volvió Y está como hasta ahora O sea perdió todo lo colonial Y esa es la catedral de Estelí Y esa es la catedral de Estelí Bueno estos son objetos que pertenecieron a Leonel Rubano Miren las botellas de la colacha Ler como eran antes Chatelle O sea botellas antiguas de esas gaseosas Miren aquí también están los fundadores del real Estelí Vean Se llamaba Relop el equipo Para que conozcan un poco de la historia Del club más grande de Nicaragua Miren Miren Música Bueno chateles y ahora estamos en el parque de la familia y comunidad Acá en la ciudad de Estelín, un lugar súper espectacular Uno de los sitios que yo les recomiendo que venga a visitar siempre que ande acá Por el diamante de la Segovia O sea, usted no se los puede explicar con palabras Usted tiene que venir a este parque, tiene que visitarlo, tiene que conocerlo Tiene que darse la oportunidad de conocer estos sitios súper espectaculares Que estén acá en el norte de Nicaragua Puede dar un tour por el lugar, que lo vean, que lo aprecien Pero eso sí, tienen que venirlo a visitar siempre que anden acá por la ciudad de Estelín Música Y bueno chateles, este fue el video del día de hoy Por alguno de los sitios interesantes para visitar aquí en la ciudad de Estelín Espero de que les haya gustado, espero de que les haya encantado Y recuerda que si quieres formar parte de la familia de Cachimba de Sueltura Suscribite y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de un solo video Así que nos vemos a la próxima mis chateles que anduvieron por las calles de Estelín Visitando esos lugares hermosos y sé que los van a venir a visitar Estelín ¡Gracias!